¿Quién dejó a A afuera? ¿Quién dejó a B afuera? ¿Quién dejó a C afuera? ¿Quién dejó a H afuera? ¿Quién dejó a D afuera? ¿Quién dejó a A afuera? ¿Quién dejó a F afuera? ¿Quién dejó a G afuera? ¿Quién dejó a H afuera? ¿Quién dejó a I afuera? ¿Quién dejó a J fuera? ¿Quién dejó a K afuera? ¿Quién dejó a L afuera? L, L, L ¿Quién dejó a R afuera? ¿Quién dejó a R afuera? ¿Quién dejó a R afuera? ¿Quién dejó a S afuera? ¿Quién dejó a T afuera? ¿Quién dejó a U afuera? ¿Quién dejó a B afuera? V, 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 V ¿Quién dejó a W afuera? W, W, W ¿Quién dejó a X afuera? X, X, X ¿Quién dejó a Y afuera? Y, Y ¿Quién dejó a Z afuera? Z, 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 Z